hola mis amigos por aquí armando pérez hoy le quiero llevar un vídeo un poco inusual no tiene mucho que ver con construcción pero sí con la limpieza después de ella y no realmente es una limpieza después de una construcción que hemos hecho sino unos temas o unos inquilinos que teníamos en un apartamento se han retirado y hemos decidido hacerle una limpieza de grado el grado no está totalmente limpio aunque se haya mapeado se ha limpiado varias ocasiones porque hay alguna suciedad y esa mugre queremos que hemos dicho que en un tipo de rentado un equipo para limpiar las losas y el crowd y hemos decidido rentarlo por un día 80 dólares y vamos a ver cómo se puede limpiar vamos a ver si esto resulta la condición que esté el grado como ustedes pueden ver hemos estado limpiando un poco pero no sale completamente esta parte de acá se ha movido un poco la suciedad pero quedan líneas un poco oscuras y pero bueno es muy trabajoso muy intenso el labor aquí hemos nos hemos puesto ahí a rodillas limpiando con un cepillo pero no resulta queremos ver si podemos remover esta parte de acá y este pasillo que queda aquí de esta unidad con este equipo vamos a ver cómo resulta lo primero que tenemos a hacer es remover esta capa aquí con el palo suelto ya removerlo y llenarlo con agua el palo suelto ya está lleno ya conectar este es el roa y también para hacer para ponerla y viene y que cepillo vamos a usar yo voy a usar hay una serie de cepillos un cepillo grande unos cepillos de metal unos cepillos de metal que se deben de poner en la punta en esta punta me imagino que esto se zafa voy a poner de plástico de esta manera y conectado aca dice que demora 10 minutos para que él comience a calentarse y haga el steam acá lo vemos pero por supuesto tenemos que conectarlo cerrar el plug a mi lo que me gustaría es mojar el piso con algún químico un poco de un gris remover o un removedor de grasa para como ablandar un poco la mugre y que ya esto sea un poco más eficiente yo le voy a echar este material que es un antibacterial y es una multipurpose cleaner es un impiador multipropósito vamos a hacer un invento acá en este poquitico de agua que escucho aquí voy a echar un poco de esto también da un buen olor voy a poner este para que mover grasa también voy a echar un poco de esto y esto que está haciendo aquí es un cortel y esto que mi esposa tenía un poco aquí también lo voy a echar no creo que va a dañar nada y vamos a mapear adentro de la casa esto en el piso para que se vaya removiendo un poco ese mugre que hay el aparato está funcionando primera vez que lo uso imagino que todavía no está ready dice que serán 10 minutos lleva menos de 10 minutos y le hemos puesto un cepillito pequeño aquí a ver si esto resulta en sólido en green sólido así que yo me imagino que ya debe estar ready vamos a ver si apretando acá el nozzle sale steam ahí vemos el steam está lindo yo voy a hacer funcionar esto vamos a ver si no 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 Gracias. Y esta es la manera que funciona esto. Y esta es la manera que funciona esto. Bueno, y esto funciona. Bueno, pueden ver ustedes cómo remueve la mugre, la suciedad, el grout. Y ahora, pues nada, ahora lo vamos a hacer, a limpiarlo con el mappet y removerlo. Bueno, ustedes pueden ver aquí. Y les removí esta que está acá. Ya se ha gastado un poquitico. Pero bueno, vamos a ponerla ahora. Esta otra, vamos a la sustituir con esta otra. Lo ponemos aquí. Y seguimos el proceso. Bueno, y este fue el resultado del trabajo que hicimos con el equipo de steam de vapor para limpiar el grama, para limpiar todas las líneas del piso. Vean esto, increíble el resultado. Si considera que este video fue algo interesante, les recomiendo que se insuscriban a mi canal. Hay videos de todo tipo, de concreto, de frame, capintería, techos, consejos, electricidad, lo que usted quiera. Todo relacionado en construcción.